Para gloria de Dios, con mi esposa, queremos entonar esta alabanza titulada Sonarán Trompetas. Cuando el cielo abra sus puertas y el Señor Jesús descienda al sonar de la trompeta, su venida anunciará. Y las almas redimidas que han dormido, el as despierta al sonar de la trompeta. A Jesús respirirá. Después de ascender la iglesia, confusión habrá en la tierra. Madres buscan a sus hijos y no los pueden hallar. Pregunta a los vecinos y dice, no les han visto. Es porque fueron con Cristo y en la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!